La aviación de combate israelí ha disparado en la madrugada de este jueves salvas de misiles contra decenas de objetivos militares iraníes en Siria, según ha informado un portavoz de las Fuerzas Armadas. La masiva operación de represalia, una de las más amplias de los últimos tiempos lanzada por la Fuerza Aérea, se produjo en respuesta al lanzamiento de 20 cohetes Gradfar contra posiciones del Ejército de los Altos de Golán, la meseta siria ocupada por Israel desde 1967. La escalada bélica entre Israel y las fuerzas iraníes desplegadas en Siria no tienen precedentes desde el inicio de la guerra civil en el país árabe. El ministro de Defensa, Abdor Lieberman, aseguró que Israel ha arrasado casi toda la infraestructura militar iraní en Siria para prevenir la consolidación de un frente enemigo en sus fronteras. No buscamos un enfrentamiento abierto, pero nos defenderemos, advirtió. Chile retira una exposición sobre la libertad que incluía a Augusto Pinochet. La ministra de Cultura ha pedido la dimisión del director del Museo Histórico Nacional, Pablo Andrade. El Instituto Nacional de los Derechos Humanos manifestó su malestar y consideró que este tipo de acciones no ayudan a la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, preocupada de la dignidad de las víctimas de la verdad y la memoria. La cita electoral de mayo de 2018 en Venezuela, cuestionada por la comunidad internacional y enmarcada dentro de un complejísimo panorama político, económico y social, ha segregado todo un cisne negro en la política venezolana que ha enseñado la cabeza de manera inesperada entre Nicolás Maduro y Henry Falcon. El pastor evangélico Javier Bertucci, sin partidos, sin aparato político conocido y partiendo de la nada, ha logrado reunir cerca de un 15% de los apoyos en las encuestas.